Horóscopo de Libra para hoy, 9 de junio. Es un momento de mucha fuerza para Libra en el terreno profesional. Será un periodo en el cual llegará a conseguir ciertos objetivos que le darán el impulso que Libra necesita para ampliar su terreno de trabajo. Aprender a equilibrar sus nervios ante circunstancias de presión ayudará a Libra a poner fin a situaciones incómodas que solo están perjudicando su entorno personal. Debido a la oscilación de los astros, los nacidos bajo este signo del Zodíaco mantendrán hoy un estado de ánimo óptimo que le permitirá disfrutar de la compañía de su pareja. Si está soltero, Libra estará muy a gusto con esa persona con quien parece haber encontrado el amor. Tendrá ciertas molestias físicas posiblemente por el estrés y una mala postura durante el sueño que alteren su salud. Si te suscribes, recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis. Y en Videntes.com, las mejores videntes por teléfono.